Hola, la metamorfosis. ¿Sabías que las cosas se pueden transformar en algo completamente diferente? A lo largo de la historia, muchos pensadores, hombres y mujeres, han hecho este proceso de transformación de convertirse en algo completamente diferente. En la literatura, identificamos tres metamorfosis de las más conocidas. Una es aquella retratada en esta magna obra del poeta romano Ovidio, la metamorfosis. Otra es la de Lucio, del asno de oro de Apuleyo, transformado el personaje principal en asno, misteriosamente, a través de un hechizo mágico. Y la tercera gran conocida metamorfosis para la literatura universal es la que planteara Kafka, de este joven devenido en cucaracha. Te vamos a hablar acerca de la metamorfosis hoy, no te la pierdas. Bienvenidos al escarabajo de oro de la Escuela de Psicología y Filosofía Zlán. ¿Qué tal Juan? ¿Qué tal? En esta serie que vamos a empezar ahora de los libros y la sabiduría, te vamos a traer clásicos universales de la literatura que hablan de procesos psicológicos de los distintos personajes y conocimientos que, junto con una práctica y un conocimiento especial, podemos también nosotros llevar a una práctica personal. Bueno, los libros son una importante herramienta educativa para la humanidad. Hoy, desechados bastante, en su momento muchos dieron la vida por los libros. Recuerdan ustedes la famosa Biblioteca de Alejandría, la famosa historia de la Biblioteca de Alejandría Real, hoy reconstruida modernamente, pero ya ha perdido el espíritu que tenía en la antigüedad, en la época de los gnósticos. Estamos hablando del año 100, 200, 300 después de Cristo y antes también, cuando Alejandro Magno fundara esta extraordinaria ciudad. Siempre los libros han sido algo muy, muy especial para la humanidad. No sabemos qué nos depara con precisión el futuro en cuanto al desarrollo tecnológico, pero si la tecnología deja de existir, si esta forma de comunicación moderna no está más, los libros se van a mantener. Eso seguramente. Los primeros retratos de escrituras de libros encontramos en piedra, en la humanidad. Así que la humanidad siempre ha volcado la sabiduría, la experiencia en libros. Lamentablemente la historia, el racionalismo, ha hecho creer que el verdadero conocimiento solamente es el escrito, pero los escritos en la antigüedad, los libros, reflejaban la sabiduría. Hoy tenemos que hacer el camino inverso. Primero volver a rescatar los libros, porque como dice el antiguo dicho de los libros, que pensábamos ponerle ese título a esta serie, pero elegimos los libros de la sabiduría, estuvimos debatiendo con Juan. Exactamente, sí, estuvimos pensando qué título ponerle a esta serie, pero pensábamos más bien, antes que esa frase tan conocida, ir por los libros y la sabiduría, que trasciende el mero conocimiento, los meros datos. Así es, o sea que hablamos nosotros, y esto tiene que ver con la finalidad educativa de nuestra escuela, de que el saber, la adquisición de información, la adquisición de conocimiento, que hoy más que nada se da a través de artículos cortos en el internet, pero en los libros fundamentalmente lo que nos va a interesar es recomendar aquí novelas y libros de la literatura. Ese saber, con una práctica especial, de estas obras que vamos a ir recomendando, nos pueden llevar a la sabiduría. ¿Repetimos esta idea? Porque hay que ir lento en esto. Sí, por favor. O sea, ¿qué dije? Que es importante entonces recalcar esta idea de sabiduría. Ajá. Entonces. ¿Que hay un saber? Hay un saber, sí. Pero que se alcanza la sabiduría no con la mera lectura. Claro. Sino con una práctica específica. Que está, creo que, magníficamente retratada en la vida, esta novelada de Lucio, de Apuleyo, que implica una práctica. O sea, miren, tenemos un libro, que ahora Juan nos va a contar de Apuleyo, de la novela y demás, ¿no? Pero tenemos un libro donde el principal proceso es un personaje que a través de algo muy práctica, de transformarse en algo completamente diferente, temporalmente, va luego a alcanzar la sabiduría. Así estamos todos como humanidad. La mayoría no estamos ni enterados que estamos haciendo el proceso que hoy vamos a ver en Lucio. Vamos a entrarnos ya en la obra. Sí, perfecto. Bueno, este libro se toma el nombre del personaje principal, que es Lucio, ¿no? Lucio Apuleyo, como el nombre del autor, que es Apuleyo. Pero no sabemos bien el nombre de pila de Apuleyo, así que se le adjudica el nombre del personaje. ¿De qué época estamos hablando, Juan? ¿De qué año? ¿En qué siglo? Esto se dice que sale a la luz esta obra. Vos me decías que es la... La segunda metamorfosis en la historia, después de las metamorfosis de Ovidio, que él escribió alrededor del siglo... perdón, del año 8. ¿Y cómo se lo considera en cuanto a la parte literaria a este libro? ¿Qué se lo considera? ¿Ficción? ¿Cómo se lo considera? Y es una mezcla entre novelas, primera novela, se dice que es la primera novela de la historia, de hecho, de Roma, que es la civilización precursora de la nuestra. Y también se lo toma como novela picaresca, porque inspiró tanto al Quijote, de Cervantes, que es picaresco, como un personaje que va ganándose la vida, buscando artimañas que hacer, como hacen los pícaros. Y también como historia de amor, porque hay muchos entremeses, que son historias que están en el medio de la novela, de parejas que se encuentran a escondidas, se separan y se tienen que volver a encontrar. Bien, entonces, ¿alrededor de qué año se identifica que esta novela la hiciera? Y dos cosas nos podés contar, una al autor y una en más o menos de qué época la estamos hablando. Sí, esta novela es aproximadamente del año 180, o sea, siglo II, y Apuleyo nació el 125, 123, se dice, después de Cristo, así que es 120 años después de Ovidio. ¿Hay información del personaje, del escritor Apuleyo, aunque podemos deducir los conocimientos que tenía por el tipo de novela que escribe? Y son conocimientos un poco escasos, pero van completando el rompecabezas. Él es de una familia de Cartago, que es un imperio competidor del de Roma, que estaba ubicado en África, en el norte de África, y el sur de España, de lo que ahora es España. Se dice que él era bereber, de los pueblos bereberes del norte de África, y el padre había sido como un cónsul de Cartago, que era lo mismo que el paralelo, digamos, del senador de Roma, pero en el otro imperio. Él se ganó la vida entonces con una herencia del padre, fue a estudiar a la capital, que era Cartago, justamente, que ahora es Túnez. Ahí no se matricula porque no había diplomas, pero no hacía falta. No hacía falta. Se educó en gramática y en oratoria, y después fue a la Academia de Atenas. Pasó al Imperio Romano, del otro lado del mar, y se fue a educar en la Academia de Atenas, que ya tenía 500 años de existencia. Bueno, no es poca cosa. Sí. Y esa tradición que había instaurado el filósofo Platón, de Grecia, en el año 387. Que fue el fundador de la Academia, justamente. Fue el fundador de la Academia, tal cual. En el 387 a.C., en esa Academia se educó en las siete musas, dice él, que son la danza, la retórica, la filosofía, entre otras ciencias. Después de esto pasó a países del Medio Oriente, que él no explica bien. Dice que aprendió la magia en esos países. A Apuleyo nos referimos. Y luego pasó por el norte de África, los restantes países que estaban cerca de Cartago. O sea, magia en ese momento no se asocia a lo que hoy es magia, sino era un conocimiento esotérico. Conocimiento esotérico. Lo que antiguamente se llamaba los misterios mayores. Vamos a aclarar un paréntesis de esto, que en la antigua civilización griega y también en la romana, y en realidad en todos los pueblos más tradicionales, más arquetípicos, antiguos, existían dos formas de aprendizaje. Una eran los misterios mayores y otra eran los misterios menores. Los misterios mayores eran el gran saber, la sabiduría. El individuo, el aspirante, que a través de una serie de pruebas y de prácticas y de conocimientos adquirir, alcanzaba la sabiduría. Y después estaban los misterios menores, que eran, a través de los mitos y las leyendas, que eran la enseñanza del pueblo. La magia, en ese sentido que Juan lo está empleando, creo que te referís así, se refería a los misterios mayores, a lo que hoy llamaríamos un saber superior, sabiduría. Algo post-post académico. Hoy lo circunscribimos más modernamente dentro de lo que se llama conocimiento esotérico, de lo interno. O sea, la médula del saber. Tal cual. Sí, perdón. Que son justamente estos cultos que estaban en Egipto, por ejemplo, como el culto a Isis, que aparece en el asno de oro al final. Y de ahí aprenden los ritos de iniciación, que se llevaban ocultos, a veces en grutas, a veces en cuevas. Aprendiendo sobre la cosmogonía, también sobre astrología aprendían. Y conocimientos de la vida y de la muerte, según cuenta él. Bueno, todo esto está, ahora vas a contarnos un poco acerca de la trama, pero todo esto está en la obra. Entonces podemos ver en el asno de oro al puleyo, que también lo mencionara Jung, grandes pensadores hablaran de este libro, muchos investigadores de lo más profundo de la naturaleza humana usan este libro como referencia de una metamorfosis. Después teníamos otra metamorfosis, que después vamos a hablar de esta, que es la que habla Kafka o Ovidio. Pero hoy estábamos justamente leyendo con Juan, que Ovidio, que es el primer conocido, es una obra como de 25 libros, enorme, magna obra de Ovidio, donde habla de la metamorfosis de los dioses en otras cosas, la metamorfosis del universo, donde vos ahora vas a relatar la trama, muchas veces los dioses, entre comillas, usaban este artilugio de transformarse en otra cosa para dar una enseñanza o una lección. Vamos a ver que esto está implícito, ahora Juan nos va a contar la trama. Vamos de lleno en la obra, hay mucho más por decir, podríamos analizar mucho más, pero vamos de lleno en la obra para después hacer un breve análisis psicológico, un primer análisis que no pretende abordar toda esta tan profunda obra. Contanos un poquito la trama para invitar a que la gente se anime a leerlo. Nosotros lo leímos, el libro es fantástico, yo creo que lo leí bajo la recomendación de nuestro director, el filósofo León Azulay, lo leí hace 25 años el libro, y hablando con Juan, contándole de esta recomendación que me hicieron, leímos, lean el asno de Oropuleyo, y algunos profesores nuestros lo leyeron, le fascinó, vos lo leíste también, y bueno, es fascinante la obra, realmente, aunque no comprendas quizás, tanto el sentido psicológico de la misma te cautiva, es una novela atrapante si lo querés leer así, así que lo pueden leer como novela atrapante, pero además también encontramos nosotros que hay un profundo sentido espiritual, metafísico en la obra. Veamos entonces la trama un poco. Sí, bueno, Lucio, el personaje principal, está interesado también como el autor en los cultos secretos y en la magia, cuenta él. Entonces va a una antigua región de Grecia, ya los griegos la llamaban la región mágica, que es Tesalia, el este de Grecia, y va a una ciudad en especial, una polis, que se llama Hipata. En el viaje le cuentan una historia, también sobre una transformación, donde el mismo que lo narra, que es un vendedor ambulante, se transforma y se vuelve a convertir en humano. ¿En el momento? No, no, en el relato que cuenta. Ah, bien. Y luego llega por fin a Hipata, donde se hospeda en la casa de un padre de familia, muy rico, y ahí conoce por oídas que la esposa de este padre de familia es una hechicera, y que es un poco temida en el pueblo. Y la sirvienta de este Milón, Milón es el nombre del dueño de la casa, se enamora de él, y la sirvienta le cuenta que también es aprendiza de la esposa del padre de familia. Entonces, en cierta ocasión, atacan la casa unos ladrones, y es enjuiciado injustamente Lucio como el cómplice de los ladrones o como el organizador. Entonces, para escapar, lo ponen en prisión domiciliaria, le pide a Fotis, la sirvienta, que lo transforme en búho, porque acaban de presenciar también una transformación de la esposa en un ave, o en una arpilla, una mezcla de las dos, que sale por el techo. Y él quiere hacer lo mismo para escapar. Pero el hechizo sale mal, y en vez de tener alas, tiene patas, y en vez de tener plumas, tiene una cola, y en vez de boca, tiene un hocico, y se transforma en burro. Sale mal el hechizo. El aprendido brujo. Que tiene un profundo sentido, que después vamos a ver, porque en burro y no en cucaracha, como el de Kafka, que también tiene otro sentido. No se eligen estos animales arbitrariamente. O sea, el error, acá el autor le va a dar un sentido, que después vamos a hablar acerca de esto. Sí, continuemos. Después de esto, ocurren todas las peripecias que le pueden ocurrir a un burro en la antigüedad. Perdón, perdón, creo que estás dando esto por sentado, porque vos decís todas las peripecias que le puede ocurrir a un burro. Porque situémonos en el momento histórico, porque no es un burro perdido en esta ciudad. En esta ciudad un burro no aguanta medio minuto, no se lo comen hoy con el hambre que hay. Pero situémonos en el siglo I, las colonias romanas, cómo era la forma de vida, que era campesinado. Había ciudades de los romanos, claro que sí, pero era más que nada campesinado. Así que empieza en esa época a desarrollarse el burro e ir a toda una serie de aventuras que va a ir pasando de mano. Un rasgo de esta historia es la curiosidad, que también está en las novelas picarescas. El personaje es curioso, entonces quiere aprender siempre y se meten muchas cosas y a veces sale mal. El arquetipo, el tema de la curiosidad humana. Y los ladrones se lo llevan, también vuelven a la casa y se llevan al burro y empiezan todas las travesías. Por un lado lo ponen en una gruta, como en el cuento de Alibaba y los 40 ladrones que ocultan todo en una gruta. O sea, uno de los ladrones lo raptan, se lo llevan al burro, al animal. Se lo llevan y encuentran una princesa, los ladrones, que habían raptado para pedir un rescate. La ponen al lado del burro y tienen una comadrona que hacía la comida de los ladrones. Y le empieza a contar una historia que es la de Eros y Psique, la del mito de Eros y Psique, para calmar a la chica. Y no la calma, pero termina calmándolo a Lucio. Lucio es el hombre de venido burro, ¿no? El joven. El burro. Que escucha todo, tiene todas las capacidades mentales de una persona, pero el cuerpo es de un burro y no puede articular palabras. Entonces, siempre está a la merced de los demás. Y escucha toda la historia y recobra esperanza, porque ve que Psique en esa historia es perdonada por un error que tiene, por los dioses, y llega a la inmortalidad. Es interesante porque sí que quiere decir alma. Claro. Es perdonada el alma. Es perdonada el alma. Nuestra esencia. La esencia. Entonces, él siente que no su forma de burro, sino él va a ser perdonado. Redimido. Redimido. Y recobra esperanza. Se escapa con la princesa arriba, es encontrado, porque un burro no cabalga como un caballo, y lo toman prisionero de vuelta, y lo traen de vuelta, le dan una paliza a los ladrones. Claro, sí, sí, tal cual. Y viene disfrazado como el jefe de los ladrones, el novio de la princesa, que termina abatiendo a todos los ladrones y le dan un puesto especial al burro en la corte, hasta que después es vendido y pasa de un dueño a otro, viendo las diferentes situaciones y vivenciando cosas que se quieren ocultar al público. Gente que trama engaños o asesinatos o que también planea espectáculos no tan santos, digamos. Por ejemplo, a este burro, una de las dueñas, lo ponen en un coliseo y lo hacen hacer diferentes cosas hasta que lo terminan liberando. De un momento a otro pasa la libertad y llega a una playa, ya al final de su travesía, toda una odisea para un burro, y empieza a llorar y le pide a la diosa Isis que lo transforme y lo convierta de vuelta en ser humano. En ese momento tiene una visión de la diosa Isis que llega por sobre las aguas y lo transforma de vuelta en un ser humano lucio. Y cerca estaba el culto de Isis que estaba haciendo una de sus ceremonias en esa playa y lo inician y ven el milagro que hizo Isis y él se hace novicio de ese culto que es el final justo del libro, el último capítulo. Y en el último capítulo tiene un sueño que es compartido por el jefe del culto que lo había hecho novicio y juntos tienen la señal de que lo van a iniciar. Y entonces lo inician por fin en el culto de Isis que es donde termina la historia. Qué fantástico. Bueno, estaba tomando acá algunas notas de lo que comentabas para ir desarrollando esto. Una de las ideas extraordinarias, empiezo por el final, algo raro, que es la iniciación. La iniciación está íntimamente relacionada en esta obra con la metamorfosis. Vamos a dar una idea. ¿Te acuerdas de la idea de los tres nacimientos? Sí. ¿De Nicodemo? De Nicodemo, sí. ¿Del diálogo entre Cristo y Nicodemo? Sí. ¿Querés contar un poco esto? Porque quizás nos puede ayudar a entender esto otro. Bien, sí. Bueno, Cristo, el mito cristiano, es consultado por un miembro del concilio, ¿no? Un rabino. Un rabino. Un rabino. Oculta, oculto. Oculto, ¿no? Va a consultarlo oculto, porque se tiene que ocultar para consultarlo, para que no lo persigan. Le pregunta a los seguidores dónde está el Cristo y lo conduce en el secreto y él lo recibe, ¿no? A Nicodemo porque conocía a todos, ¿no? Eso dice el Evangelio. Conocía todo lo que había en las personas y quiénes eran los que lo consultaban. Y Nicodemo le pregunta, ¿no? Cómo puede hacer una transformación, un cambio. Sí, sí, un cambio. Vamos a simplificarlo, sí, sí. O sea, le piden una ayuda espiritual, o sea, toda la gente, a un maestro como Cristo, o Buda en su momento, o grande maestro, piden una guía. Piden una guía. Vamos a sintetizarlo así. Entonces, Cristo le dice... Recibe una enseñanza, ¿no? Claro, que tiene que volver a nacer. Nicodemo no entiende. Tres veces le dice. Tres veces. Y dice, ¿cómo puede hacerse esto? Y entonces Cristo le dice que... Le pregunta retóricamente, ¿eres miembro del concilio y no sabes esto? O sea, porque un teólogo, en ese momento, tenía que haber sabido la enseñanza metafísica de las enseñanzas espirituales que se había perdido, que eso era la parte de lo que estaba convertiendo Cristo, porque se había caído en la literalidad. Entonces empieza a encontrar Cristo, a los intelectuales de ese momento, que han perdido la sabiduría. No tienen las claves para interpretar el verdadero conocimiento. Entonces dice Nicodemo, ¿pero cómo no sabes esto? Nicodemo dice, sí, no sé. Y dice, ¿cómo van a hacer de vuelta? ¿Me meto en la panza, en el vientre de mi mamá? Y Cristo. No sabemos qué cara habrá puesto, pero ¿dónde le grito? Y compasión. Bueno, Nicodemo, ¿no entiende? Y le dice como Jonás en la ballena, que eso está en el Antiguo Testamento, ¿no? Que Jonás es tragado por la ballena tres días, que después lo toma el tepinocho en la historia, ¿no? Claro, y es revivido. Bueno, así también él tiene que volver a nacer de agua y de vino. Los tres nacimientos. Así es. Que no es algo literal, porque nacer de agua, si tú un día en el agua te ahogás, que después queda el bautismo, la parte más mecánica de esto, y de vino, te emborracharías si te emorgías una pileta con vino, ¿no es cierto? Habla de un nacimiento psicológico y una transformación espiritual. El primer nacimiento es el físico, el segundo es el psicológico, donde tomamos conciencia de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Esto tiene que ver con el eterno retorno. Recuerda el discípulo el eterno retorno, quién viene siendo, porque la idea de todos estos sistemas de iniciación, de enseñanza, es que no hay una sola vida, sino que esta es una de tantas vidas que tenemos y que la vida es una escuela y estamos en una de las etapas de la escuela de la vida y el tercer nacimiento es el espiritual, ya es la transformación, la gran transformación, la gran iniciación, convertirse en Cristo o en Buda. Son tres etapas, el físico, que lo tenemos todos por derecho, porque todos tenemos un cuerpo y los otros dos. Y acá la iniciación tiene este sentido, es el paso de una forma a otra. Primero el paso es un descenso. Claro, sí, desciende a animal. Desciende a animal en apariencia, porque acá hay otro sentido, porque es un burro el símbolo. Y en la antigüedad el burro no era burro, asno, era un símbolo de la sabiduría. El animal asno, los animales tienen una simbología, en la simbología esotérica el asno es un símbolo de la sabiduría. Por eso Cristo, cuando da el mensaje final, la Pascua, ¿en qué entra Jerusalén? El domingo de ramo. Era un burro. Entra en un burro, no entra en una cucaracha y en una tortuga y en un caballo, era un burro. Apuleyo, evidentemente, estas son enseñanzas que nosotros hemos recibido de nuestro director, un estudioso de todo esto. Apuleyo, evidentemente, ¿no es cierto?, a sabiendas del relato de Cristo, también, con relato gnóstico, toma la imagen del burro también y lo pone allí, que era una antigua enseñanza esotérica, el simbolismo de este animal. Entonces, usa la idea del burro. Eso por un lado, que es un animal que posee sabiduría, potencialmente. Si ustedes estudian el comportamiento del burro, el burro cuando hacía en una montaña y demás, tiene una gran sabiduría, porque en el ascenso de la montaña, el burro, por ejemplo, nunca se va a equivocar, habitualmente, menos que este burro sea muy burro, va a caer en un precipicio. Tiene una sabiduría muy natural el burro para moverse con los peligros de la naturaleza. Hay que estudiar. Hay una psicología de los animales muy interesante. Siguiendo el tema. Entonces, acá yo ponía los celulares, mirá la asociación que hice. Esto para que la gente se imagine modernamente. Entrar en el burro sería como hoy, vieron que se dice que los celulares nos están espiando a nivel mundial. Sería ver cómo esto que pone este tipo que está en Rusia ahí refugiado. Esto de poder espiar a todo lo que hace toda la gente en todo el planeta, pero con una conciencia moral, no para usarlo, para manipular a la gente, para aprender acerca del ser humano. Entonces, le toca a él estar como adentro de los celulares en este cuerpo burro y va de casa en casa y va viendo porque la gente hace lo que hace. Se muestra tal cual sin la máscara diría Jung, sin el arquetipo del personaje, sin los roles, es falso, la parte falsa de los roles, sin la hipocresía. Todo se muestra en la intimidad tal cual son. Por eso el problema más serio, lo mejor y lo peor sucede en la intimidad de las relaciones humanas, donde ya el mundo social no nos ve. Sucede lo peor y lo mejor ahí, de lo humano. Entonces, acá, Lucio, en cuerpo burro, tiene la oportunidad de ir aprendiendo mucha psicología humana y al mismo tiempo él se va transformando porque él también era igual que todos los demás. Y él va cambiando en este proceso, se va cada vez humanizando, valga la redundancia, más. Va obteniendo una conciencia que los demás dan por sentado, que todos los otros humanos tienen un cuerpo humano, pero en realidad se comportan como bestias o semi-bestias. Estamos hablando del siglo I después de Cristo. Si viniese ahora y le tocase entrar en burro o en los celulares ya se espantaría. No se podría hacer la novela. Porque ya las cosas que se verían, ¿no? Pero en este sentido va teniendo tú una transformación espiritual de él porque van pasando muchas cosas. Hay que leer la novela para verlo porque va observando y la mirada de Lucio es la conciencia humana que se va ampliando y se va volviendo más ética, devocional, va teniendo más respeto por la vida y empieza a ver claramente el bien y el mal. Empieza a diferenciar muy claramente el bien y el mal. La gente va a decir ¿qué es el bien y el mal? Bueno, lea la novela y esto se puede desarrollar muy profundamente, pero de todas maneras empieza a desarrollar una verdadera noción del bien y el mal. El bien como aquello que ayuda al ser humano a desarrollar sentimientos más espirituales, más bondadosos. De hecho, se sincroniza cómo es que llega su salvación porque todos esperamos ser salvados de algo. A Lucio se le da, se le da sincrónicamente porque él hace cambios internos en este proceso y el cambio es muy interesante porque nosotros pensamos que el cambio siempre tiene que ver con algo externo que tenemos que hacer. Que tengo que hacer, algo que tengo que hacer. ¿Qué hacer? ¿Tengo que ser esto? ¿Tengo que ser lo otro? Y acá Lucio siempre es un burro. Sin embargo, hay una evolución porque va acumulando Lucio darse cuenta. ¿Qué valor tiene el darse cuenta en nuestras vidas? Porque todos vamos a ir envejeciendo, ¿no, Juan? Sí, claro. Y en el caso de Lucio él toma conciencia, ¿no? Lo absorbe el conocimiento que... Va adquiriendo sabiduría en su nivel, se va dando cuenta de lo que es importante a nivel humano. Porque va viendo la insensatez humana y también lo medio y lo mejor. Va aprendiendo a diferenciar. O sea, todos somos Lucio, quizá en la primera etapa que ni siquiera nos hemos convertido en burro, que sería algo bueno si pudiésemos empezar a tener ese tipo de conciencia que observa. Gurdjieff lo llama la observación de sí, la observador. No observador, imparcial. Tiene que ser imparcial Lucio porque es un burro, no puede actuar, intervenir humanamente. Así que obligadamente tiene que ser imparcial. Tal cual. O sea, le ha llegado el momento donde no le queda otra más que hacer eso. Eso quiere decir que es convertido en burro. Cuando llega ese momento donde no podemos dar marcha atrás. Bueno, hay que llegar a ese momento. Bueno, finalmente vos contabas acá que lean la libertad, que es un sincronismo que lean la libertad porque se ve que hace un cambio que es Isis. ¿Quién es Isis, Juan? Es una de las deidades de los cultos egipcios que viene a ser lo femenino arquetípico, lo femenino metafísico, por decirlo así. El primer modelo de lo femenino. Que es la trinidad, ¿no? Osiris, Isis y Horus. Muy importante, ¿no? Exactamente. Y en el culto a Isis justamente se lograba un renacimiento, una muerte primero de la psicología o de la persona que transitaba el misterio, ¿no? Que era el mister. Mister, eso. Mister y hacía una miesis que es ese misterio, esa transformación y tomaba el rol principal del héroe, ¿no? Del dios o de la diosa que iba a volver a renacer y aprendía el conocimiento no tanto desde la lógica y la razón como se educa a vida, sino también desde lo emocional y lo físico. Todo. Y la sabiduría porque hablamos de una verdadera lógica, no del racionalismo, ¿no? Porque hoy en realidad, Juan, creo que esto, ¿no? Es racionalismo, no es verdadera lógica. No, no. Dataísmo, digamos, ¿no? Dataísmo. Bueno, es apasionante y además tiene un sueño también porque pone muchos temas acá, el tema de los sueños que era muy importante, ¿no? Que estaba en la época de Artemidoro, ¿no? Claro. En esa época, este gran intérprete de los sueños que tiene un libro que se llama Interpretación de los sueños que tiene tú un glosario, estamos hablando del siglo I después de Cristo, creo que es Artemidoro, donde tiene tú un glosario de sueños, entonces acá también pone el tema sueños como algo importante porque el sueño es una revelación y se da con el maestro que tiene un sincronismo. Tal cual. Que en cada símbolo, ¿no? En cada símbolo del sueño hay un mensaje y en este caso el mensaje era muy concreto porque era la hora de la iniciación que era, como decías, un sincronismo compartido. Qué interesante. Bueno, hemos dado una clave para abordar esta obra que daría mucho más por decir. Lo que nosotros dos, pienso yo, por lo menos me siento capaz de explicar, es hasta aquí, el resto le queda a ustedes explorarlo y vivirlo porque, bueno, vamos a tener que nosotros también leer la obra de nuevo, como dice Gurdjieff, creador del Cuarto Camino, cada obra hay que leerla tres veces, pero especialmente tres veces de un modo determinado. Dice, la primera vez hay que leerla ¿cómo? Es como leemos los diarios o el periódico. Al pasar, la leo. La segunda vez, como un estudio, encarándolo como estudio. Como un estudio y la tercera vivirla. Bueno, los dejamos con esta serie que es los libros y la sabiduría. Vamos a estar trayendo todas las semanas uno de estos videos con Juan recomendándoles a ustedes. Gracias a todos. Si les ha gustado el video siempre le pueden dar like, suscribirse a nuestro canal, darle clic en la campanita y los invitamos, si ustedes quieren aventurarse a hacer este proceso metamorfosis, a que aprendan la enseñanza de la psicología de Jung, el Cuarto Camino de Gurdjieff, las psicologías transpersonales que enseñamos aquí en nuestra escuela. Gracias. 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 Hola, desde la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, con más de 56 años en la enseñanza de la psicología de Carl Gustav Jung, el Cuarto Camino de Gurdjieff y otros sistemas, te invitamos a nuestro curso de psicoterapia de Carl Gustav Jung y el Cuarto Camino de Gurdjieff, Ospensky y Nichol. Los aportes de este psicólogo suizo a la psicología moderna son realmente invalorables. En este curso ofreceremos una guía práctica para aplicar los principios junguianos en nuestra vida cotidiana. Complementariamente también vamos a aprender el sistema del Cuarto Camino. Este sistema propone el desarrollo armónico del ser humano sobre su aspecto físico, sobre su aspecto emocional y mental, a través de técnicas psicológicas muy precisas. Estamos en una civilización en transición, como dijera el gran psicólogo suizo Carl Gustav Jung. En este momento bisagra de la historia estamos necesitados, muchos de nosotros, de herramientas muy precisas para ir a la raíz del conflicto y a partir de allí con herramientas prácticas salir como el ave fénix de las cenizas. Todos tenemos esa oportunidad y los principios de la psicología junguianos como los del Cuarto Camino Gurdjieff ya hace más de un siglo empezaron a difundirse tanto en Occidente como en Oriente para brindarle al individuo, a la mujer y al hombre de hoy una guía eficaz para comprender la naturaleza del mundo interior en el cual en parte vivimos que es nuestro mundo psicológico y el mundo exterior también en el cual vivimos. Es evidente hoy para muchos de nosotros que hay una relación inmediatra entre lo que pensamos y lo que sucede allí en nuestra vida. Queremos vivir una vida mejor en lo social en lo económico en lo afectivo en las relaciones pero para eso ya se hace imprescindible para algunos empezar a ver que aquello que sucede ahí afuera es efecto de lo que sucede aquí adentro. Si vos estás interesado en aprender así como el cuerpo necesita de ejercicio físico para estar más sano para nuestra mente también hay ejercicios muy definidos para que esta pueda estar mejor como dijimos antes y en armonía entre el plano emocional el plano mental que afecta inmediatamente a lo físico. Si estás interesado en aprender más sobre estos sistemas realmente profundos realmente alternativos a lo que se está ofreciendo y desconocidos para la mayoría en profundidad te invitamos a este curso sobre la psicoterapia de Carl Gustav Jung y el cuarto camino. Vas a encontrar acá en nuestro video los teléfonos de contacto para que puedas averiguar bien más acerca de los temas que vamos a ir abordando y cómo es la dinámica del curso pero si te podemos contar que el curso está estructurado en módulos de cuatro clases vamos a tener clases semanales y en cada clase vamos a ir aprendiendo los principios teóricos y también cómo ir llevándolos a la práctica vas a poder ir avanzando y profundizando en módulos mes a mes si a vos te interesa ir comprobando la practicidad extraordinaria que puede tener en tu vida tanto el sistema Jung como el sistema del cuarto camino. Ofrecemos para la gran cantidad de seguidores que tenemos en nuestro canal de YouTube más los canales de Instagram más Facebook ofrecemos la modalidad online que muchos nos lo están requiriendo ya tenemos más de 100.000 seguidores en nuestro canal de YouTube y nos están pidiendo la parte práctica de lo que vamos transmitiendo en los videos semana a semana en la modalidad online vamos a hacer una transmisión en vivo donde vas a poder hacer las preguntas y manifestar tus inquietudes en relación a los temas dados te esperamos chau chau